Este lunes comienza la participación de los deportistas de Baja California Sur en los nacionales CONADE 2023, evento deportivo organizado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, que se llevará a cabo este año en los estados de Tabasco, Jalisco, Nayarit, Morelos y Aguascalientes. La cuenta regresiva ha terminado y con ella la búsqueda de las 50 medallas de oro planeadas por el Instituto Subcaliforniano del Deporte, lo que podría llevar a Baja California Sur a la posición número 10 en el medallero general. Sin embargo, el camino comienza este lunes en las disciplinas de polo acuático y ciclismo en todas sus modalidades en Aguascalientes. En Jalisco, los subcalifornianos participarán por primera vez en la disciplina de tiro deportivo, que se llevará a cabo del 21 al 30 de mayo. También habrá participación en esgrima del 25 de mayo al 3 de junio, escalada deportiva del 26 al 30 de mayo y remo en Ciudad Guzmán del 26 de mayo al 1 de junio. En Morelos, el golf se llevará a cabo del 20 al 24 de mayo, mientras que en Nayarit, los primeros deportistas subcalifornianos competirán en las disciplinas de vela del 24 al 29 de mayo y triatlón del 28 de mayo al 1 de junio. La sede principal de los Juegos Nacionales será Villahermosa Tabasco, donde se llevarán a cabo diversas disciplinas del 7 al 14 de junio, como Béisbol 5, Softball, Béisbol, Ajedrez, Luchas Asociadas y Tenis. Del 15 al 18 de junio se jugará Fútbol Asociación y del 22 de junio al 25 de julio se llevarán a cabo el Karate Do, Básquetbol 3x3, Taekwondo, Judo, Básquetbol y Atletismo del 15 al 25 de julio. El Ayuntamiento de La Paz, a través de la Dirección General de Inclusión y Diversidad en coordinación con la Dirección Municipal del Deporte, convocan a todos los deportistas del municipio que participaron en los nacionales con la de 2023 y que por merecimiento propio hayan contribuido con su actividad de forma sobresaliente a participar en la convocatoria Becas Deportivas 2023, informó su titular Guillermo Hortalejo Hernández. Pues ya se abrió la convocatoria para las becas deportivas Fortamund 2023, las cuales son para los deportistas que están participando en lo que es Juegos Deportivos con ADE 2023, pues son 2.250.000 pesos que asignó al programa de becas y pues son montos de 15.000 pesos por atleta, entonces la convocatoria ya está abierta, se cierra el 31 de mayo a las 8 de la noche para hacer su registro línea y su entrega de documentos en físico. Con base en lo anterior determinó que la cantidad de becas destinadas para deportistas individuales son 99, mientras que para deportistas que compiten en conjunto serán 47 becas. Indicó que la intención es que todos los deportes tengan beneficiarios. Se determinarán a los becados con base en los resultados en la etapa estatal. En el caso de los deportes que no tengan estatales, se evaluará con los resultados de los nacionales con ADE 2022. Agregó que para ajedrez se destinarán dos becas. Atletismo 15, Boshia 1, Boxeo 6, Canotaje 4, Ciclismo 12, Clavados 6, Escalada Deportiva 6, Esgrima 2, Karate 9, Levantamiento de Pesas 5, Luchas Asociadas 5, Natación Artística 5, Para Atletismo 3, Remo 4, Skate 2, Surfing 2, Taekwondo 8, Tenis 2, mientras que Tenis de Mesa, Tiro con Arco y Tiro Deportivo, Una por Disciplina. Por último, Hortalejo Hernández invitó a los interesados a visitar el Facebook del Ayuntamiento de La Paz, así como la Dirección Municipal del Deporte, donde se compartirá el enlace para el registro en línea, así como la convocatoria, recordando que esta se cierra el 31 de mayo a las 8 de la noche. Los resultados preliminares se darán a conocer el día 12 de junio. La Asociación Sudcaliforniana de Cronistas Deportivos tiene como objetivo brindar garantías a la labor de todos los comunicadores que se desempeñan en el ramo del deporte. Una de las primeras acciones a realizar será afiliar a nuevos miembros que desean formar parte de este gremio, para así respaldar su ejercicio periodístico. Javier Pérez, presidente de Azucrode, comentó que su obligación de esta asociación recibirá nuevos elementos de todo el Estado. Por tal motivo, a partir del próximo 1 de junio, se iniciará la recepción de documentos a través de la vocalía de afiliación que estará a cargo de Fernando Castillo Domínguez. Para formar parte de Azucrode, se deben tomar en cuenta los siguientes requisitos y enviarlos al correo electrónico azucrode2023.gmail.com. Tener un mínimo de tres años ininterrumpidos en la labor informativa, estar activos de forma independiente o colaborar en algún medio de comunicación. Presentar trayectoria laboral, además de una carta solicitud a Azucrode. Una vez cumplidos los envíos, donde podrán participar editores, reporteros, locutores, fotógrafos, camarógrafos o columnistas, la documentación estará sujeta a revisión por un comité designado, la que desarrollará una mesa de trabajo para deliberar el proceso. El presidente de Azucrode exhorta a todos los interesados y agremiados a seguir trabajando con profesionalismo y seguir contando las hazañas de los deportistas de Baja California Sur. Azucrode es una organización de puertas abiertas, finalizó.